¿Más? Nacho. Bueno, Nacho. ¿Qué categoría sos? 2006. Bueno, ¿y ya participaste? No. ¿No? ¿Ahora? No, todavía. No, todavía no. ¿Te gustan estos torneos? Sí. ¿Sí? ¿De qué jugás? De tres. De tres. Bueno, a ver. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Nombre? Santiago. ¿Santiago? ¿De qué categoría? 2006. ¿Y de qué jugás? De nueve. ¿De nueve? ¿Ya jugaste? No. No. ¿Te toca ahora? Sí, no sé. Lo importante es venir, ¿no? Sí. Bueno. ¿Nombre? Santiago. Santiago. Bueno, contame. ¿De qué jugás? De siete. ¿Y qué categoría sos? 2007. 2007. ¿Y ya participaste? Sí, estoy jugando y ya me van a meter. Ah, ya te van a meter. Bueno, entonces hay que calentar. Sí. ¿Qué tal los profes, bien? Sí. ¿Te llevas re bien? Sí. Bueno, o te marcan mucho. No, todo en orden. Sí. Bueno. ¿Nombre? Jeremy. Bueno, contame. ¿Vos categoría? 2008. ¿Y de qué jugás? Yo de cualquier cosa. De lo que venga, ¿no? ¿Te ponen en el guardia? Menos de los defensas. Menos defensas, después te ponen en el que sea. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Mucho. Sí, mucho, ¿no? Por ahí ya estoy jugando a la Play, pero... Ah, pero hay que dejar un poco la Play, ¿no te parece? Sí, pues... Sí. ¿O te gusta más la Play? Para mí me da igual. Solo me gusta el fútbol y divertirme, lo que importa. Muy bien. ¿Nombre? Ignacio. Ignacio. Te dejaron solo, Ignacio, ¿eh? Bueno, ¿categoría? 2006. ¿Y de qué jugás? De dos. De dos. Y decime una cosa. ¿La Play o el fútbol? El fútbol. El fútbol. ¿O te enganchas con la Play? Sí, a veces, pero más el fútbol. ¿Te gusta más el fútbol? Sí. ¿Y estos torneos te gustan? Sí, me encantan. ¿Y te acompañan a la familia? Eh, sí. Ah, bueno. Bueno, todo bien, entonces. Sí, bien. ¿Nombre? A ver. Agustín. ¿Cómo? Agustín. Agustín, muy bien. ¿Y qué categoría sos? 2006. Son todos 2006 acá. Bueno, ¿y ya jugaste? No, vamos a jugar. Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿Play o partido de fútbol? Partido de fútbol. ¿La verdad? Sí. Mirá, mirá, mirá ahí cómo me dijeron. ¿Por qué te dijeron? ¿Play o...? A ver, vamos otra vez. ¿Play o partido de fútbol? Partido de fútbol. Perfecto, listo, che. Partido de fútbol, dijo. Listo, gracias.